El tema del miedo, el miedo a quedarme solo. Oye, claro que te pierdes de algo. Todo tiene un precio en la vida. 100%. O sea, los que estamos solteritos, que no tenemos hijos, o bueno, tú no estás soltera, pero tienes hijos perrunos, igual que yo, llega Navidad y ves los comerciales y ves a la familia, a los abuelitos, a los nietos y todo. Y claro que yo creo que a mí ya no me alcanza el tiempo para tener nietos, aunque mañana tuviera un hijo. Entonces, claro que hay un precio. Te pierdes de algo, pero ganas algo. Absolutamente, lo acepto plenamente, claro que sí. Y nunca sabré lo que, nunca supe, ahora sí que es así, está peor de perdida, jamás amamantar a un ser humano, darle tú mismo el alimento. Esas cosas hermosas, elegí no vivirlas en función a una decisión que tomé de manera muy consciente. Hermosas y sagradas, ¿cómo decidir no tener hijos también puede ser hermoso y sagrado? En mi humilde opinión, sí. Es tu camino, es tu decisión personal. Pero eso ayuda a ir aceptando, porque el problema de la edad es la aceptación, ¿no? Sí, en gran parte. Y cuando tú sabes quién eres y tienes la seguridad de lo que quieres, estás dispuesto a pagar el precio de tener lo que quieres, entonces también puedes ir aceptando el paso de la vida con más flexibilidad, ¿no? Sí, y si a eso le sumas la certeza absoluta de que tu destino está en tus manos y lo puedes diseñar y que las decisiones que tú tomes las puedes llevar a cabo y materializarlas en lo profesional, en lo personal y todo, también adquieres como una enorme alegría y libertad de saber que vives la vida que tú eliges. Ahora, ¿de dónde te vino esta influencia? Porque en esos tiempos te adelantaste décadas a esta tendencia de pensamiento, hoy hay una conciencia enorme por el planeta y todo, y esta es la tendencia que tú te adelantaste, no sé, 20, 30 años a esto. O sea, ¿quién te influenció? ¿O fue simplemente una conciencia que nació de ti y dijiste, oye, espérame, esto es algo que prefiero no hacer? Yo tenía, en la casa donde vivíamos a los, ¿qué te diré?, 10, 11 años, así, había un baño y yo me sentaba en una esquina de ese baño a pensar, era mi esquina de pensar y me sentaba a pensar. Entre mis piensos, aparte el de los chamacos, estaba el de yo quería ser viejita, porque entonces yo veía a mi abuelita y decía, pues qué a gusto, ella ya cumplió. Todavía en mí vivía esta conciencia del deber ser, o sea, todavía aplicaba, ya no, pero antes sí. Y de hecho, muchísimos años de mi vida me manejé en función del deber ser. Entonces, yo decía, qué padre mi abuelita, o sea, ella ya nació, creció, estudió o no, no sé muy bien, pero tuvo sus hijos, los crió, tiene sus nietos, es la abuelita más linda del mundo y ve las telenovelas todas las tardes. Es decir, ella ya cumplió su ciclo, porque era ese tipo de abuelita, obviamente, ¿no? Habrá otras que hoy salgan a la calle y hay muchas cosas, pero esa era la que a mí me tocó, mi abuelita de chocolate. Entonces, yo pensaba en la vejez como un premio, o sea, como un ciclo, como un momento que llegaba en tu vida, cerrando un ciclo, en el cual fuiste cumpliendo todos los roles asignados o preasignados por la sociedad y por la vida, pero yo ese cuestionamiento no me lo hacía aún, y entonces, pues ya era el premio. Entonces, cuando yo empiezo a escribir La Edad Vale Madres, justamente en el prólogo, eso es lo que les cuento, ¿no? O sea, ¿por qué para mí el ser un viejito, y que mi abuelita, estaba hablando de los 60 de mi abuelita, yo hoy tengo esa edad, ¿no? Y todavía tengo mucho por delante a nivel profesional, pero a lo que voy es que yo no lo veía de una forma negativa, ni decadente, ni de la decretitud, ni de esas cosas, sino que era el premio de la vida, tu descanso después de años y años y años de cumplir, laborar, participar, producir. ¡Qué hermoso! O sea, veías con la ilusión llegar a esa edad, a esta edad. Sí. Y eso es completamente diferente a la forma en que crecemos la mayoría. Nos da miedo llegar a esa edad, tú lo veías con la ilusión. Lo veía con esa ilusión, fíjate qué chistoso. Y el otro día, qué interesante, hablando con María Scherer, que es una periodista picudísima, hablábamos de esto, ¿no? De cómo, en qué momento cambiamos esta conversación de respeto y de admiración por nuestros mayores, como todavía existe en otras culturas, y la convertimos en un, hazte para allá, qué hueva, no sé qué, los tratamos mal, no les damos su lugar, no los escuchamos, no nos interesa su experiencia, su aportación. No sé en qué momento pasó eso. Es muy interesante porque… Oye, y todos vamos a llegar ahí y vamos a recordar algún momento en que lo hicimos y todos caemos, incurrimos en toda clase de errores, pero este me parece que… Quisiera ser parte de esta conversación donde hagamos una reflexión y pensemos que no solo cuidar y respetar a nuestros mayores, sino prepararnos para ser unos buenos viejitos también nosotros. Sí. Lo que dices es muy importante porque eso no era así antes. Nuestras culturas indígenas tienen una reverencia por… Así les dicen ellos, yo sé que el término correcto es adulto mayor, pero en las tribus indígenas le dicen anciano. Sí. No es un término despectivo ni peyorativo. No, es el gran anciano de la tribu al cual, porque tiene la sabiduría y la experiencia, voy a preguntarle… Sí. ¿Qué vamos a hacer? Las grandes decisiones de la tribu entera la tomaban ellos. Claro. Eran los sabios de la tribu. Claro. Y se les veía… Era lo más cercano a Dios. Los indígenas cuando rezan, le rezan no solo a Dios que está en el cielo, le rezan al abuelo y a la abuela. Sí. Como parte de lo sagrado. A sus antepasados. A sus antepasados, exactamente. Y lo perdimos, o sea, no estamos en ese momento. Ahora tenemos una devoción a la juventud. Sí, enorme, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría muchísimo detonar esta reflexión. Y de la misma manera, también muchas veces le hablo a la gente mayor, incluida mi mamá que tiene 86. Yo sé el amor por tu madre fuera de este mundo que llevas en tu corazón. Pero también le hablo muchas veces, cuando se puede, a las personas que ya están ahí y a decirles, oye, a ustedes ya no les tocó, ¿no? A ustedes les tocó una forma diferente de vivir y las personas tienen otra forma de ver la vida. Ellos, y ya no les vamos a pedir que la transformen o la adecúen o se acoplen, no. Pero sí creo que nosotros estamos en pleno momento para decidir qué clase de ancianito, y sí, sí, la palabra la estoy usando, qué clase de anciano o anciana quiere ser. Yo quiero ser una viejita que no sea alguien que, zafo, ir por gloria. No, yo vas tú, perdiste, vas por gloria. No. O que se va a sentar contigo en la boda de la sobrina. Chin, mano, ya me la sentaron a la... No. O sea, yo no quiero ser una carga para nadie. No voy a ser una carga para nadie. Voy a abrir la boca solamente cuando me lo pregunten y no voy a pensar que la experiencia que yo pueda tener o lo que llaman sabiduría, todo el mundo está listo para escuchar mi perorata de dos horas. O sea, hay que también aprender a ser eso, ¿no? Es conciencia. 100%. Es conciencia también. Es conciencia. Sí. Ese es mi siguiente libro. ¿Cómo se va a llamar? El título no está listo, pero es eso. Es cómo ser un súper ancianito cool. Está muy bueno. Pero fíjate qué hermoso porque... Lo más que hay que empezar temprano, ¿eh? Ajá. Esa es la única cosita. ¿Y cómo empezamos? Desde hoy. Desde hoy. Entendiendo que nuestro ciclo de vida no termina cuando tenemos 40 ya estamos rucos. ¿No? O sea, no. El término ahorita de chavo ruco. O sea, ¿yo soy un chavo ruco? No, depende cómo te vistas. Por eso traigo tenis. No, todo bien. No, está perfecto. ¿Soy chavo ruco? No, no. Estás perfecto. Estás perfecto. Tú no eres un chavo ruco. ¿Qué no es eso? El chavo ruco es el que... No, es el que... Sería como el que trae... No es mi descripción. Ajá. Es como se le conoce. Es el que trae la camiseta de los Rolling Stones con unos jeans rotos, unos tenis no sé cómo, el pelo quién sabe qué, no se ha rasurado. Como que se quedó atrapado en su época. Ajá. O sea, que es como peyorativo lo de chavo ruco. Yo lo tomaba como un piropo. Yo lo entiendo como peyorativo, por eso... Y no me parece que tú entres en la categoría. Pues yo veo como a Jordi, no sé, a Dal Ramón, yo pues como que somos esos que... Sí, tenemos más edad. Es que estamos llenos de vida y llenos de juventud. Sí. O sea... ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué me voy a vestir diferente? O sea, ¿por qué voy a... No. A vestirme como señor si no me gusta vestirme como señor? No, yo tampoco me he visto como ñora por curo, ¿me entiendes? No. Porque no me gusta y porque creo que... O sea, me gusta cómo me veo en el espejo hasta... Y voy haciendo adecuaciones, hay cosas que ya no hago. Sí. O sea, yo por ejemplo, sin mangas no me gusta esta parte, no se ve ya tan linda, ya la falda más corta que esto, no me la pongo. O sea, vas haciendo adecuaciones, pero si tú tienes el alma joven y el espíritu lleno de vida y de ganas, como digo yo, pues también quieres que tu exterior refleje eso, como te sientes por dentro.